El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inicio de bombardeos quirúrgicos contra Siria, en represalia por el reciente ataque químico que dejó medio centenar de muertos. Trump señaló que los ataques contra instalaciones químicas están en marcha en coordinación con Reino Unido y Francia. El mandatario aclaró que los ataques no son la antesala de una presencia indefinida de Estados Unidos en el conflicto en Siria. Notimex.